Que estrenan la de Noah, que nos vamos, venga. Nada, Noah Quirel, artistaza de nivel top, super top en Israel. Muchísimo hype, muchísima expectativa por este unicorn. Ya nos han hecho unos pequeños snippets ahí enseñando un poquito de la canción. Ya se nota que es marchosa y que tiene ya simbolito, que es haciéndose el cuernecito. A mí el concepto de que sea unicornio, claro, a mí me encanta. Esperando ese bopazo pop por parte de Israel y a ver si realmente nos vuela la cabeza. Hombre, es un buen año para los bopazos pop porque no hay muchos este año en 2023. Y entramos en la cuenta atrás para el estreno del unicorn de Noah Quirel 10. Uno, vamos a por ese unicornio. Violines, drama. Es divina ella, ¿eh? Palmitas. A ver, que esto se va a animar. Buena voz. I got the power of the unicorn. Qué guapa es la jodida, de verdad. Subidón. Uy, el beat. Que lo tengo aquí, el beat. ¡Ah! Esta parte la conocíamos. Buah, el beat que bien suena. Y con violines. ¡Oh, que me gusta a mí esa mezcla! Es como muy épico también. Es muy the power of the unicorn. Y el cambio este. Tiene un... El toque de Israel hebreo. Oye, el cambio este está muy chulo. Este mi delight. Aquí viene, aquí viene. Dance break. Dance break. Toma. Buah. Unicorn. Bueno, bueno. Esto la gente lo va a estar ahí. Unicorn. Unicorn. ¡Chaval! ¡Ja, ja, ja! ¡Chaval! ¡No puedo con la vida! ¡Qué fuerte! Todo, todo, todo. O sea, me parece súper fuerte. Bueno, voy a poner la encuesta. ¡Ja, ja, ja! Vamos allí. Si hay algo que he querido más que el pop urbano facilón. Es el pop urbano facilón. Pues a mí no hay nada más que me guste que el pop urbano facilón. Es como... Seuena muy Blackpink. ¡Blackpink in the area! ¿No decían eso? Totalmente. Bueno, os leo, os leo ya. España 2024. Suecia e Israel la pueden pisar. Pues totalmente. Podemos afirmar que lo mejor de la canción es... No estoy de acuerdo. Es que tiene varias cosas. Es que... Ahora lo comentamos. Es que tiene varias cosas. No es solo el fenomenal. Es que tiene unos cambios. La parte en hebreo. El yu. Ni. Es que tiene muchas cosas. Tirar. Pues yo no veo tan claro que Lorin gane Eurovisión. Joder, es que además es que esta actuación en el escenario tiene mogollón de posibilidades. Mogollón de posibilidades. Bueno, la parte de ella de caballo, de centauro, llevaba... No me he fijado si le han puesto cuernito cuando iba de... A ver, que luego busco. ¿Dónde salía? Nada, no. Solo es ella de... Ella de centauro. Dice, vamos a verla otra vez. Vale, me parece buena idea. Mientras preparo la encuesta. The power of the unicorn. ¿Ves? Empieza además con un rollo más... Más neta. Esto es muy... Un rollito así de sonido neta toy. Un poco así. Aquí con el pianito. Vamos, a ti te dicen que esto va a ser power ballad. Y te lo crees. Esto es muy ballad proof. Rollo Sia. Y aquí ya... Tiene un puntito voguing. Y esta parte de preestribillo. Ese preestribillo es buenísimo. Y esto es eso. Es muy David Geta Sia. David Guita Rihanna. me da igual pero esos violines y esta parte ahí ya más hebrea si queremos verte bailar y tiene dance break black pink in the area es que vamos 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 y esto con unicor y ahí se queda ella con sus tres minutos más ancha que larga bueno ahí tenéis la encuesta para que nos peleemos y digamos si es un temazo o es un mojón porque sé que también esta la vamos a discutir qué decir es como una mezcla de siete canciones de éxito de verdad tiene esa parte del principio vocalmente como más delicada que podría ser incluso una power ballad luego ya empieza con un beat que podría ser pues es una canción pop así más más actual pero luego ya sube a un edm más rollo david gueta david gueta con sia y bulletproof rollo rihanna también y luego tiene dance break al rollo más cap 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 puro estilo black pink y además con ese grito de guerra y ni con tiene gestito tiene mensaje de empoderamiento de power of the unicorn chica es que que no le falta de nada cariño no y ella ella o sea es que ella la habéis votado muchos con con cinco pero también muchos con tres estrellas y algunos incluso con una estrella que es lo que tenía bastante claro que iba a pasar las ventajas que yo le veo sobre toda esta canción no hay ninguna canción ni medianamente parecida del género este año por ahora en el 2023 esta sí que se pone pibón y se toma el chupito de absenta o o dos es que es eso aparte de que la canción que es como una mezcla de siete canciones de éxito diva pop totalmente 100% comercial y totalmente actual o sea suena a una cosa totalmente actual va a bailar va a cantar porque ya la conocemos y no tenemos vídeo donde hemos repasado su carrera discográfica aquí en el canal en youtube así que buscarlo y bueno eso sobre todo lo que lo que pienso que tiene muy poca competencia y va a destacar simplemente por el hecho de que es un género del que por alguna extraña razón nadie más parece que va a llevar este año soy el único que en el fenomenal daba las palmaditas y hacia el cuerno estabas en casa así no es que es eso estas chorradas cuentan de verdad que si las palmaditas que si el gesto el grito yo me veo en universidad en eurovisión con una diadema con cuernito con camisetas de unicornio a mí me ha encantado la canción que quieres que te diga muchas ganas de ver la propuesta que lleva para eurovisión quitando el momento centauro que sí que podrían rescatarlo de alguna forma no creo que esta canción nos vaya a dar pistas de cómo vaya a ser la actuación en eurovisión pero va a ser un pedazo de actuación eso estoy convencido así que nada por mi parte muy contento muy poco defraudado con el hype que traía por parte de no a kirel y nada mucho mejor que en eurova se dice y no pasa pero bueno es que bueno es que me decís cosas que me enfado pues por supuesto por supuesto es que no me toquéis no me toquéis que me enciendo es que me encanta